¿Qué tal? Muchísimas felicidades a todas las mamás del Jardín de Niños Rita Cetina. Hoy es en el Día de las Madres, ojalá que se la pasen súper bien y estas mañanitas van dedicadas de todo el personal docente de la escuela. Pásensela increíble, que reciban muchos abrazos y muchos regalos. Felicitaciones. ¡Gracias! Felicidades a todas las mamás del Rita Cetina. ¡Gracias!